Música Estamos acá en el Templo del Rock y estamos en el lugar Plaza Mayor Estamos muy pronto a dar inicio a lo que es este sinfónico de Pink Floyd por la Philharmed Como ustedes pueden observar, acaban entonces de hacer los últimos ensayos Para enseguida prepararnos y ver este gran sinfónico por la Philharmed Tributo sinfónico Pink Floyd presenta música para ver Continuamos acá en el Templo del Rock y estamos ahora en la segunda parte de este programa Vamos a presentar entonces lo que se viene para este 18 de noviembre Que va a ser ese sinfónico a Pink Floyd, ese tributo sinfónico el 18 de noviembre en el Teatro Metropolitano Entonces vamos a hablar con integrantes de esa banda, de ese tributo ensamble Que pues están preparando en este momento todo lo que se viene junto con la Philharmed Así que bienvenidos a este programa del Templo del Rock Y un saludo a la audiencia que está pues impaciente también por revivir toda esa viejaguardia que nos ofrece Pink Floyd Hola a todos, muchas gracias al Templo del Rock por esta entrevista Y a mis colegas pues por tan arduo trabajo Yo soy Daniel Mejía, soy el baterista de la banda Tributo Ensamble Y también soy percusionista de la Orquesta Philharmonica de Medellín Muy bien, por este lado Hola, mi nombre es Carlos Schlotterbeck, soy cantante de Tributo Ensamble Y toco también la guitarra Y pues invitarlos a todos que no se hagan a perder este tributo tan bueno de Pink Floyd Bastard Pero matador Bueno y yo soy Sandra Moore, soy una de las coristas del tributo a Pink Floyd Tuve la gran oportunidad de estar en el tributo pasado también Así que vamos a ver con qué salimos este 18 de noche Todos hemos visto en la parte publicitaria acerca de este Gran concierto de tributo sinfónico a Pink Floyd Que se menciona Fundación 1 más 1, la Philharmed y Tributo Ensamble ¿Cómo están acopladas estas tres instituciones? Bueno yo tengo conocimiento y he participado ya de varios tributos desde la orquesta Este va a ser mi primer tributo como tal desde la banda Y veo que la articulación de esos tres entes viene dada pues en principio por una obra pues de caridad muy interesante Caridad o de apoyo, no sé qué término encontrar para ello En el cual se pretende pues encontrar recursos para la fundación Que es una fundación de niños invidentes Entonces en esta ocasión se articula también por interés de la orquesta Pues de dar a conocer y de darle a la ciudad pues una programación cultural también diversa Y por eso se establecen unos arreglos para los tributos En este caso pues Pink Floyd Y obviamente la banda nace pues de la fundación Y se constituye fundamentalmente un colectivo de músicos En el cual pues todos tenemos nuestras competencias Y somos idóneos pues para la tarea que nos compete Nos reunimos y tratamos de sacar este producto adelante Entonces ya administrativamente pues no sé cómo se articulen los entes Y no quisiera meter la pata Entonces pues... No pero muy bien, está muy bien explicado Eso quiere decir que todos esos fondos Esos fondos que se van a recopilar para este concierto Que esperamos de lleno total Son precisamente para esa fundación 1 más 1 También para la parte de Bilar Med Y pues que bueno que nos contaran Ustedes que han participado en eventos anteriores Sí, digamos cómo es el tiempo de preparación cuando se avecina un concierto de estos Ok, en este caso tuvimos dos meses y medio apenas de preparación Fue más bien corto Pero afortunadamente el nivel de los músicos es muy alto Y ha sido muy efectivo trabajar con ellos Es... ha sido un placer pues muy grande Encontrarnos con un profesionalismo muy grande, muy alto Y que los ensayos han sido muy efectivos Pues o sea, se han hecho las tareas muy bien hechas Y pues la vez pasada tuvimos un poco más de tiempo Pero en cambio esta vez siento que hay como más efectividad en los ensayos Y más... y más... está sonando muy bueno O sea, van a enloquecer cuando vayan allá Por aquel lado Sandra, entonces cuéntanos también Esa parte de vocalización Hay muchos temas de la parte de Pink Floyd En que sabemos que hay coristas Sí, me imagino que los temas que sean digamos destinados para este concierto Pues cubren muchas canciones de las que haces participar Exactamente, o sea, del tributo yo creo que solamente como una o máximo dos canciones Escapan de tener coros Sí, porque una de las características principales es ese apoyo vocal Detrás pues en las canciones de Pink Floyd Y para este tributo tenemos un montaje muy especial que no hicimos el año pasado Que para que lo sepan van a tener que ir Van a tener que ir el 18 de noviembre Yo no puedo contar eso ya Porque si no daño la sorpresa No, pero es una canción Voy a dar pistas pues por lo menos Listo, una canción en la que es muy protagónica la voz femenina Uh, el que sea fan de Pink Floyd Ya sabe a qué me refiero Pero de verdad va a ser completamente novedoso Con el apoyo de la filarmónica detrás Eso va a sonar sublime Entonces esperamos que así sea Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues hay una selección de temas, de discografía que básicamente coge Dark Side of the Moon, está el álbum With You Are Here, The Wall, lógicamente está muchas canciones muy completas y muy fuertes también, que esa parte la vamos a mirar ahorita. También está del Momentary Love of Reason del 87, el del Division Bell, creo que allí es donde más se congregan la mayoría de canciones para este concierto. Sí, en efecto, tenemos, como tú dices, canciones desde el álbum aquel de 1973, del Dark Side of the Moon, canciones del Wish You Were Here, de The Wall, como dijiste también. También, y claro, hay una, cuando sale Roger Waters de Pink Floyd a principios de los 80, y David Gilmour retoma pues como el mando y la vocería de Pink Floyd, en esos dos discos que mencionaste, Momentary Lapse of Reason y el Division Bell, ahí hay unas canciones que las vamos a tocar, se prestan mucho para la orquestación, para lucir las voces femeninas y las guitarras obviamente siempre presentes en la obra de David Gilmour, entonces vamos a tener una de todas las épocas de Pink Floyd, realmente un poquito. ¡Suscríbete al canal! Nos quisieras, digamos, decir, esa parte hemos visto los tributos que han hecho antes, vemos que la banda o la agrupación Tributo Ensamble cambia de protagonistas, de músicos cada vez. ¿Cómo es esa selección? ¿Cómo se va haciendo? ¿O si es, digamos, objetivo de Tributo Ensamble que vayan rotando los músicos? No, como te insinué ahorita, básicamente es dependiendo del tributo que se solicita al músico para eso, entonces obviamente pues uno se va conociendo poco a poco con la escena y va viendo cuáles son las características de cada músico y cuál se adapta mejor para resolver los problemas particulares que tenga cada, o los desafíos mejor que tenga cada atributo. Entonces es así como se conforma realmente, pues realmente esta vez fue muy sencillo porque estos dos personajes que tienes al lado estaban ya definidos, incluso antes que yo, entonces pues ya fue conseguir como los demás, los demás integrantes y tratamos pues de que hubiera una armonía. Desde la Fundación Uno Más Uno, esa era una prioridad, que tratáramos de estar todos conectados, vos sabes que a veces hay luchas de ego en los grupos y en un trabajo que tiene que ser muy profesional y muy eficaz, como decía Carlos, eso no viene a cuenta, eso tiene que hacerse a un lado, entonces tratamos de que fuera en esa tónica y pues ahí vamos, ahí vamos con eso. Y tú que eres músico de la filarmónica, ¿cómo te sientes pasando a una banda de rock? ¿Sí? ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo te has sentido? No, muy bien, muy bien. Igual, pues yo soy percusionista sinfónico de formación, pero he tocado rock toda mi vida, pues... o no se nota, bueno... Sí, yo también había tocado rock, pues, y me encanta, entonces para mí no ha sido pues como algo muy raro. Aquí el interés es poder encontrar ese canal de comunicación entre alguien que conoce el lenguaje de una orquesta y su día a día y alguien también que conoce el lenguaje de rock, en este caso desde la batería, pues porque obviamente cada uno tiene sus competencias. articular esas dos cosas para poder dar un producto muy sólido y contundente. articular esas dos cosas para poder dar un producto muy sólido y contundente. articular tasks para poder dar un producto muy solo ánino Así que entonces para poder dar un producto muy sustentable y contundente. articular esas dos cosas para poder dar un producto muy bajo el producto muy рукot vague. específicamente, Nuestra es para poder dar un nombre más de mod格icoacial y contundente. articular ese tipo de Grac gire, ahí tu compré un equipo de photographs de tres cosas Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si 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 Si, 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 si No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Pues o sea, inicialmente estos tributos sinfónicos con la fundación y la orquesta se vienen haciendo anualmente. Este es el primer año que se hacen dos en un año. Esto es igual, pero ahí vamos mejorando, pensaría uno, uno por cada semestre, ya después esperaremos que vamos a hacer más o que se salga de gira el tributo, sería interesante. Son ideas, productores, sí, es mucho trabajo como tú dices y vale la pena difundirlo y eso ya es de muy buena calidad. Sí, nosotros a medida que vamos haciendo la entrevista vamos viendo también imágenes de lo que fue la presentación de Mayo del año pasado de la banda Tributo. Y que me enfocaba ahora en lo que es The Wall, o sea, hemos hablado de los trabajos que más o menos, o los temas de los trabajos que va a estar allí en el sinfónico. The Wall tiene la particularidad de que pues personalmente para mí es un álbum del siglo XX y es especial, muy fundamental para cualquier rockero. La verdad es que no se 와 el plan de los trabajos que va a estar allí en el sinfónico. Hablando entonces del álbum The Wall, de pronto que canciones vamos a encontrar allí seleccionadas que va a estar en este tributo del 18 de noviembre. Bueno vamos a tener In The Flesh que es una buena de las pesadas, vamos a tener The Thin Eyes vamos a tener Goodbye Blue Sky, vamos a tener Mother, vamos a tener Another Brick On The Wall, vamos a tener Hey You, Hey You también, Hey You, vamos a tener Wow, es un montón. Es un montón porque ese álbum realmente lo amerita. Hay una parte también especial donde participa mucho la Fundación Uno Más Uno, que es que en la segunda parte de otro ladrillo en la pared participan a los niños invidentes, entonces me parece muy importante esa participación. Sí claro, los niños, esa es la parte más emocionante, es muy emotivo, ellos salen y cantan con nosotros tal cual como en la película, es un coro de niños que cantan, esta es la temática pues de esta canción y sí, pues es una cosa espectacular, nosotros todos ahí nos ponemos de la piel de gallina o de pavo mejor dicho, sí claro. La gente usa las manos, la gente inmediatamente sigue este movimiento, es muy bonito. Sí, bueno, digo algo, estos niños, además ahí están niños que han perdido la visión completamente y otros parcialmente y uno de los objetivos de la Fundación es que el braille, o sea, la escritura para los invidentes se pueda llevar a nivel de sol feo, eso en Colombia está muy crudo y eso es una parte muy importante de la Fundación, o sea, las personas van a comprar una boleta, van a tener un rato de diversión espectacular porque Pink Floyd es abrumador y además van a estar ayudando a que muchos niños que pierden la visión y entran en depresiones, en situaciones de tristeza, las familias también se afectan mucho, entonces tener esa alternativa de canalizar esa energía y de obviar o desviar la tristeza para aprender a leer, y en Estados Unidos hacen eso hace mucho tiempo y han hecho como Ray Charles, Stevie Wonder, tantos músicos invidentes que han proporcionado una música muy hermosa, entonces, sí, entonces podemos hacer eso en Colombia también. Es que yo creo que el lema que tiene la Fundación, ver con tus oídos, música para ver con tus oídos, me parece que eso encarna una cantidad de mensaje que trata de, pues precisamente, mover esos sentimientos que tienen estas personas que, pues que relativamente viven en una oscuridad, pero que hay que despertar ese otro tipo de sentidos, y yo creo que con estos eventos y toda esta música, la música de selección mundial universal como lo es Pink Floyd, pues se logra bastante. Entonces, no queda más que restar a todos los televidentes del Templo del Roja, que estén allí el 18 de noviembre, por favor, entonces, Daniel, demos esa invitación para que todos los televidentes, Daniel, Sandra, los dos también pueden dar ese, claro, porque es de apoyo y es de soporte y es algo, pues tan real, que en verdad que no haya ido, que bueno que vaya a esta experiencia. Y lo que decíamos ahora, el que no conozca Pink Floyd, que me imagino que son, pues jóvenes, muy pequeños o algo, pues vayan, eso es interesante, que los lleven sus padres. De verdad, o sea, no es carreta lo que estamos hablando acá, el tributo va a estar muy bueno, o sea, no se lo pueden perder, entonces ya saben, 18 de noviembre, Teatro Metropolitano, a las 8 de la noche, buena música, buena obra social, no hay excusas, de verdad, pues, ¿qué más, Dani? Quedan todos muy bienvenidos, muy invitados, por favor, asistan a este concierto tan especial y compartamos un momento muy agradable. No se lo pierdan y después no digan que no les dijimos. Muy bien, esto en verdad, estaba hace rato que lo decí. En verdad, muchas gracias por estar acá en el Templo del Rock, por darnos este espacio, estamos desde War Music, esto es acá en la Avenida de Las Palmas, donde ellos estaban haciendo, pues, su toque hace unos momentos, no, pues, con la filarmónica, eso de la filarmónica vendrá ya en los días o semanas anteriores donde hagan ese acople, que eso va a ser un trabajo, en verdad, muchachos, porque es que no todo es tan, digo yo, tan metrizado, ¿cierto? Porque habrá partes en que darán entrada a la filarmónica, la filarmónica darán entrada a algunas partes de la ensamble, entonces todo eso lo tienen que cuadrar muy bien y en verdad les ha salido perfecto esa parte de interpretación. Entonces, muchas gracias por estar acá en el Templo del Rock, vamos a estar allí cubriendo este evento en el Teatro Metropolitano, boletería, pues, por tu boleta, en el Teatro Metropolitano, son boletas de menos de 100 mil pesos, pues, en varias localidades, eso es muy barato, en verdad, para todo lo que se va a ver allí en esto, porque ya sabemos la calidad y la talla de los músicos y de la filarmónica. Muchas gracias por estar acá en el Templo del Rock, gracias a ustedes por acompañarnos y sigamos viendo más imágenes de lo que pasó el año pasado. Gracias. 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 Gracias.